Más éxitos Si vas a dejarme, toma el cuchillo, mátame Si vas a dejarme, toma el cuchillo, mátame No podría vivir sin ti, ni un día sin tu amor No podría vivir sin ti, ni un día sin tu amor No, no me dejes por favor, no, no te vayas por favor Ay amor mío, si vas a dejarme, toma el cuchillo y mátame No podría vivir sin ti, no, no Si vas a dejarme, toma el cuchillo, mátame Si vas a dejarme, toma el cuchillo, mátame No podría vivir sin ti, ni un día sin tu amor No, no me dejes por favor, no, no te vayas por favor Señora Olga Mamani, Quince, Mola Sámbaro Y con humanas y producciones Los pocos a toda la vida La Paz, Oruro, Cochebanda, Osi, Santa Cruz, Carija Y siempre con la promotora, que por ahí va Así, 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 así Ponme la colita, ponme la colita Si vas a dejarme, toma el cuchillo, mátame Si vas a dejarme, toma el cuchillo, mátame No podría vivir sin ti, ni un día sin tu amor No podría vivir sin ti, ni un día sin tu amor No, no me dejes por favor No, no te vayas por favor Slides Movien las colitas, vienen las colitas, mueven las colitas Zapatitos, 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 zapatitos Mis amigos de cojata Vamos, deаздito, quinto Gracias por ver el video